Pasa esta posición de Lucas Fernández, no desaparece el pelín. El centro de Fernández, Rinaldi. Rivero, gol. La pelota para Gallegos. Y le gana, girando. Sobre la izquierda Ponce, viene el pase muy bueno. En profundidad. Para Becker, el centro de Becker. Está Rivero. ¡Gol! Sale Verdugo con Maidana. Progresa sobre la izquierda Verdugo. Hasta acá apareció Maxi González. Y le estirpó la pelota en el piso. Buen pase para Vidal. Vidal se viene. Vidal en centro buscando a Rivero. Rivero, Rivero, gol. ¡Gol! ¿Qué más perdió? Porque perdió pocos partidos. Perdió tres nada más. Claro. Es el que más empató en el campeonato. Perdió un caballito en Puerto Madryn. Buscando el varado. Y otro... Levanta Jordan. De la balón adentro para Rivero. ¡Gol! ¡Gol! Alvarado de Mar del Plata. Golpeó el torito de la Felice. El cabezazo de Rivero después de ese centro. Alvarado se pone en ventaja. 1 a 0 en Mataderos. Ante un Chicago desconcertado. Un Chicago frágil. En débil, en defensa. Alvarado le faltaba el respeto. Y convirtió. La cabeza... Busca prolijidad. También se toma su tiempo. Una pausa para el lateral. Intentando ganar espacio, terreno. Confianza y también la pelota, ¿no? La tenencia de la bola que es tan importante para estudiantes. Parte. En posición habilitada según... El arbolito asistente Rivero. ¡Gol! ¡Gol! Gana Atlanta 1 a 0. Y se coloca como el único escolta de la zona 1. En la primera nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Los celulares encendidos en la platea. ¡Va Germán Rivero! ¡Gol! Y un nuevo saque de manos. Atrás vino la pelota. Para Santiago García. El centro de Zurubrigen sale a la cena. Que se quedó... A mitad de camino. El gole de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Rivero. ¡Gol! ¡Gol! De Alvarado. Que lo empatan Mendoza. Rivero, Rivero, Rivero. El 9. El cuarto gol del torneo para Rivero. El goleador que tiene este equipo. La falla en la defensa de Independiente. Alguien cabeció mal para atrás. Y Rivero no perdonó. Lo empata Alvarado. Y hay partidazo en Mendoza ahora. ...tivo móvil. Comenzamos a recorrer el capítulo 3. En la primera nacional. El pelotón se lo agarró. Vieron. Lucero. La bajó Lucero. Llega Jordana. Rivero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Alvarado. Apareció Rivero. Después de la muy buena habilitación de Lucero. Germán firma. Y a los 9 minutos de este primer tiempo, Alvarado gana el Mar del Plata. 1 a 0. Sobre el Deportivo Morón. La espalda de Brogi. Una invitación. El centro, Gizzi. Y el puntazo. Aquí empieza a resucitar Morón. Buen segundo tiempo. La jugada siguiente. Igual la jugada siguiente. Y ahora le quedó Jordana. Jordana. ¡Gol! Atapó el arquero. No tira Lucero. ¡Gol! 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 ¡Gol Barado! Llegó la definición de Rivero. Ahora. El partido está igualado. 2 a 2. Y la polémica una vez más. Tendremos que analizar la posición del delantero después del remate de Jordana. En el peor momento, Alvarado llega a la... Pelota en este caso no pudo. La han marcado muy bien entre Oliva. Y Tejo, le des más. Y a correr con Jordana. Por la izquierda aparece Becker. El pase para que... Venga muy bien el número 10 en el área. Está Rivero. Viene Becker. Becker mano a mano. Becker. ¡Rivero! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!